Escuchamos a Iván Duque y millones pensamos que viven en un país que definitivamente no es Colombia. Se va justo cuando va a hablar la oposición. Entonces hemos tomado la decisión de no hablarle a un presidente que delega sus orejas, sino de hablarle a Colombia. Gracias, señor presidente. Pero esa primera línea de salud a quienes se aplaudió vehementemente en este Congreso de la República, sigue esperando que lleguen sus sueldos, sigue esperando trabajo y condiciones dignas. A ellos, a ellos que han sacrificado su vida por los colombianos y colombianas. Nos dice que se han vacunado o que se han dado 35 millones de dosis, pero se requieren 90 millones para alcanzar la inmunidad que sólo va a llegar en dos años. Duque definitivamente no priorizó la vida, sino los negocios. De los 31 billones emitidos por el Banco de la República, 17 billones fueron destinados a la banca, que generaron 14 billones de utilidades precisamente a ese sector. Nos habló del PAEP, la mayor parte de los empresarios, la mayor parte de esos recursos fueron destinados a los grandes empresarios de este país. Un millón 400 mil empresas no recibieron ninguna ayuda de esas pequeñas empresas. Y es precisamente eso lo que aumentó el desempleo de las mujeres y de la juventud en este país. Nos habló de 14.6 millones de canastas familiares entregadas en un año y medio. Esto se traduce en 811 mil canastas al mes para 21 millones de personas que viven con hambre. Eso es una vergüenza de cifra. La matrícula cero se garantizó con recursos de las universidades públicas y de los entes territoriales. Pero no fue un éxito ni una política de este gobierno. Es el reclamo del movimiento estudiantil de este país. Es un triunfo de la juventud colombiana. En política exterior, tristemente no estamos en los ojos del mundo. Por su magnífica gestión, por su talante democrático. No, estamos en los ojos del mundo. Y el mundo tiene la mirada puesta en Colombia. Porque 84 jóvenes fueron asesinados. Porque 82 jóvenes fueron mutilados. Y porque 28 mujeres fueron abusadas, la mayoría menores de edad, en un gobierno que dice que no existirá la violencia sexual contra los menores. Es una vergüenza. Estamos en la mirada del mundo. Porque no somos un país de libertades y un país democrático. Nos habla de las comunidades étnicas. Del respeto a las comunidades étnicas. Ellos que han sido defensores de la naturaleza. Pero la guardia indígena y la guardia cimarrona y la guardia campesina han sido estigmatizadas y atacadas. Las comunidades viven en el confinamiento. Sus autoridades son asesinadas diariamente. El pueblo raizal, en Providencia, lleva 132 días viviendo en carpas. Eso es una absoluta vergüenza. Los territorios de las comunidades étnicas están siendo despojados y deforestados. Entonces, el mensaje definitivamente no es para un gobierno cínico y mentiroso. El mensaje es para Colombia. Y nosotros queremos invitarles desde el amor, desde el respeto, desde el reconocimiento y desde el compromiso de una parte de esta nación que también les habla. Y les invitamos a todos y a todas, sin distinción alguna. Invitamos a aquellos que votaron por el univismo. Invitamos a toda la sociedad colombiana. A un gran diálogo social sin precedentes en la historia de Colombia que debe comenzar por la juventud, la juventud más bella del continente latinoamericano. Señalarlos de terroristas es una actitud de terroristas. Y proponemos un nuevo pacto, fruto del más grande diálogo social con todos los sectores sociales y económicos del país. Con las mujeres de Colombia, que hoy hemos retrocedido más de 10 años en materia de derechos conquistados y vivimos en la absoluta precariedad. Un pacto por el empleo. Un pacto por el empleo y por las pensiones dignas. Por el trabajo digno y con estabilidad. Para garantizar las pensiones de hoy y el futuro de mañana. Un pacto por los derechos humanos. Esos derechos humanos que el gobierno desconoció al desconocer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No nos olvidemos que el 20 de julio fue un día de protestas contra la tiranía española y que la tiranía española intentó impedir. Pero que nos dio la independencia y que nos dio la libertad. Un grito de independencia que buscaba la igualdad entre los ciudadanos. Basado en la traducción de los derechos del hombre. A esos hombres y mujeres colombianas del hoy y del futuro les decimos, estamos con ustedes, les invitamos a este pacto social. La nueva nación, la nación colombiana, la vamos a construir entre todas y todos. En igualdad, un grito de amor por Colombia.